¡Sexuanayse! 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 ¡Sodo Pizarro! ¡Sodo Pizarro! ¡Sodo Pizarro! ¡Sodo Pizarro! Déjame llevar... Me traen un bolsito delicioso Yo te voy a enseñar lo que es delicioso. ¡Déjate llevar! ¡Déjate llevar! ¡Déjate llevar! Te dije que no para preponderse. ¡Déjate llevar, coño! ¡Oh! ¡T béné! ¿Le gusta. ¿Vale? Le~!! ¡Oh! 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 ¡A vosotros! Yo fui tu mano hace unos años atrás. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dentro! ¡Ahora a la fuerza vas a competir! ¡Eh! ¡Que si quédate así! ¡Que quédate así! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡Sigue! 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 ¡No! ¡No! ¡Es mi video! ¿Vos tenéis que estar en turno o los? ¡Oh! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Esta es mi turno! ¡Esta es mi turno! ¡Esta es mi turno! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Para dudar que están en su casa, mis deliciosos! ¡Dejen sellar!